Nos encontramos ubicados en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia, en el barrio La Base. Nuestra dirección es calle 54, número 10 a 30. Dentro de los procesos definidos por nuestra empresa está la venta de equipos nuevos y usados. En la venta somos representantes de montacarga Clark, con más de 100 años de experiencia en la fabricación de montacargas tipo combustión, eléctricos, equipos usados. Tenemos todas las marcas, somos importadores directos de proveedores de Estados Unidos, donde vendemos los mejores usados garantizados. Somos una compañía que cuenta con los recursos, instalaciones y herramientas para todo manejo y disposición de los equipos. También somos distribuidores de dispositivos de seguridad marca Keytroller, americanos, para controlar la velocidad de los montacargas, los impactos bruscos ocasionados por los operadores, la sobrecarga y los dispositivos de alerta peatones. Nuestra empresa máquina de montacargas equiparse también otorga el servicio técnico y venda de repuestos importados y nacionales para todo lo relacionado con equipos de manejo de carga tipo montacargas. Contamos con profesionales tipo ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, tecnólogos electrónicos, tecnólogos hidráulicos, tecnólogos de combustión interna, con ayudantes tipo SENA donde permanentemente contamos con una formación de técnicos nuevos para así garantizar un excelente entrenamiento de nuestra gente hacia nuestros clientes. Somos una empresa que está certificada por el RU, que es el registro único de contratistas. El sistema de gestión está creado dentro de la empresa aproximadamente hace 7 años, donde se encarga la promoción y la prevención para cada uno de los trabajadores. Manejamos lo que son los programas de capacitación, para eso tenemos estipulado, siempre al iniciar cada año se maneja un cronograma. Se realizan dos capacitaciones en el mes, ya sea que la realice yo o la realiza una persona de manera externa, cargada de la ARL, que sería Asura. Contamos con un programa de gestión ambiental donde se maneja toda la parte de la disposición de residuos, ya sean sólidos, se maneja lo de la parte de la chatarra y lo de la parte del aceite usado. Para cada uno de estos residuos sólidos, contamos con diferentes empresas que son las que hacen la disposición final y nos dan un certificado como tal de que se hizo una buena disposición para cada residuo sólido. Sostener nuestra certificación RU en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente es nuestra principal meta. Gracias.